Hace un año estalló la guerra en el Partido Popular entre Ayuso y Casado. ¿Recuerdas todo lo que ocurrió? Tengo la conciencia muy tranquila. Primero nos situamos en las elecciones madrileñas de mayo de 2021, donde Ayuso casi alcanza la mayoría absoluta. Ayuso quería celebrarlo sola y Teodoro García Egea no le dejó. La bronca fue descomunal. El entorno de Ayuso concibe el resultado como una victoria propia gracias a la estrategia de la presidenta madrileña. Y vamos a seguir así y para adelante. Esto fue solo el principio. Un poco más tarde la disputa es clara. Ayuso anuncia que quiere hacerse con el control del partido en Madrid y eso desata el enfado de la dirección de Casado, que no quiere que Ayuso tenga tanto poder. Lo único que recibe esta dirección en vez de una respuesta clara es una campaña masiva de ataques. A partir de aquí la cosa empieza a oscurecerse. En septiembre de 2021 a la dirección nacional del PP llega información sobre un cobro de comisiones por un contrato de mascarillas en Madrid que involucra al hermano de Ayuso. Ayuso reconoce el contrato a dedo por 1,5 millones relacionado con su hermano. Esto provoca que el partido emprenda una investigación interna para conocer si la información es cierta. La dirección nacional del PP comunica a Ayuso la apertura de esta investigación. Y la reacción de Ayuso es... Ayuso bloquea de su WhatsApp a Teodoro García Egea. Los meses posteriores están marcados por cruces de acusaciones indirectas y un intento de llegar a un acuerdo intermedio por el liderazgo del PP en Madrid. El personalismo no cabe en el Partido Popular. En diciembre de 2021 la guerra se recrudece todavía más porque Ayuso descubre la existencia de un supuesto espionaje iniciado por el PP contra su hermano y llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Madrid. ¿Se ha espiado a la señora Ayuso o al entorno de la señora Ayuso? No. Esta polémica motivó la dimisión de Ángel Carromero, sujeto vinculado a esta supuesta investigación y persona de confianza del PP de Pablo Casado. Una supuesta grabación que demostraría el encargo de Carromero del espionaje a Ayuso abre otra guerra en el consistorio. Todo esto que hemos repasado ocurría en gran medida a espaldas de la opinión pública. Pero en febrero explota todo. Sale a la luz que desde Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso. El líder del PP y la presidenta evidencian en los medios de comunicación el conflicto abierto. No morían en España 700 personas. Se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. El que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no señor, ni una cosa ni la otra. Casado tenía el apoyo de su núcleo duro y del grupo parlamentario pero llegan las traiciones y el líder del PP que comienza a perder sus apoyos tras denunciar la presunta corrupción de Ayuso. Una comisión de ese importe puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato. Finalmente Ayuso sale victoriosa y los varones entran uno a uno en Génova pidiendo la salida de Casado que acaba dimitiendo y abandonando la vida pública. Que esto tenemos que solucionarlo con mucho corazón y con mucha cabeza. Núñez Eijó es un referente para todos. Meses después Ayuso se convierte en la presidenta del PP en Madrid y para terminar también consigue marcarle el ritmo con comodidad al nuevo líder del partido, Alberto Núñez Eijó.